¿Qué es chicas? ¿Cómo están? Hoy estamos aquí en un nuevo video. El día de hoy estamos en un juego llamado Super Mansion Tycoon 3, que al parecer creo que sí se llama. Y bueno, pues, el día de hoy estamos en esta gran casa. Es mía, como era que se quise. Y bueno, pues este... Ya terminé todo, al parecer. Sí, yo creo que ya terminé todo, porque ya chequé. Tengo todas las armas, tengo este gran carro. Hasta ya completé la casa entera. Y pues el día de hoy les vamos a mostrar cómo es el resultado de una de sus casas. Y cómo van a ser los principios, al parecer, tal vez. No sé. Y bueno... Vamos a hacer corte para luego ya ir a mi casa, ¿ok? Uno, dos, tres. Bueno chicos, esta es mi casa. Bueno, esta no es mi casa, literalmente aquí dice que es del grabador, el que estoy grabando lo mismo. Y pues... Miren. Aquí, pues hay muchas cosas que podemos usar. Es más, voy a hacerle así. Y pues miren, por el momento podemos hacer esto. Aquí se... Ok, por el momento ya está esta cosita hecha. Y vamos a seguir esperando. A ver qué tal va. Así que bueno chicos, vamos a seguir. Ah, y también iba a ser como la segunda parte de esa serie que les dije que íbamos a hacer. ¿Cómo sea? O sea, la de la embrujada. Sí, creo que sí era. Y pues, ya saben. Todo va bien. Todo va bien, todo correcto. Ah, por cierto, creo que ya no verán más a XX. Digo, a amo la pizza, me como. Porque creo que ya voy a dejar esta cuenta. Ay, ¿qué hice? Creo que voy a dejar ya esta cuenta. Porque pues literalmente ya no me agrada. Y bueno chicos, también... Ah, ¿cómo se dice? No sé cómo decirlo. Así que pues, ¿quién sabe? Ah, también he estado con Mati... Bueno, con Pollo193 y Camila32. A ver, creo que sí están aquí Pollo193 y Camila32. Ah, sí, sí, están aquí. Y bueno chicos, pues no lo sé. Solo quería mostrarles pues esta cosa. El juego está bueno para hacer roleplays. O no sé qué onda, pero bueno. Yo digo que hasta aquí ya dejo el video, ¿no? No, son dos minutos. Hola, tengo diez minutos. A ver, así que... Bueno, sí, sí, me descubrieron. Sí, estoy con ellos. Y pues, podría ser la parte cuatro, pero no lo sé. O sea, de la película de la granja. Así que no sé si ustedes quieran hacerlo de la parte cuatro. Así que bueno chicos, creo que hasta aquí el video de hoy. Dar like, suscribirse, activar la campanita de notificaciones. Lo siento si me trabé. Y bueno, pues... Yo soy Simba y conmigo será hasta la próxima. ¡Adiós!